Lo que es el diario de la temporada, le das a la tecla U, al menos en PC, ¿vale? Y aquí, ¡ole! Llamando al estandarte. Esto es, digamos, la parte principal donde tú tienes todo el pase de batalla y toda la mierda esta de las recompensas, ¿vale? Y luego, si te vas aquí, diario de la temporada, le das, clicas y tienes los capítulos. Los capítulos no hace falta completarlos todos. ¿Ves esta rayita? Esto quiere decir que tienes que completar a lo mejor 7 de 9 objetivos. Entonces ya te saltaría al segundo capítulo. Si tú lo completas todo, claro, evidentemente te van a dar más favores para luego tú canjearlo por las recompensas de la temporada. ¿Qué es lo que te dan por hacer? Por decirlo así, pues lo que estás viendo. O sea, realmente recoger materiales, completar mazmorras, eventos, mazmorras, sótanos, misiones principales o secundarias. Bueno, las prioritarias o secundarias, ¿vale? Todo esto. Luego tú vas a la segunda, pasas el capítulo y a la segunda más de lo mismo. Lo bueno de esto es lo que comentaba al principio, que tú, si estás aquí en este capítulo y vas haciendo muchas cosas, porque ya sabemos todos jugar, ¿qué pasa? Que aquí, si hay cosas, por ejemplo, en este, no sé si tendré algo, ¿ves? Aquí ya estoy activando yo cosas del capítulo 4 cuando estoy en el 3, realmente, ¿vale? Si estoy aquí, no sé si habré activado algo. Mira, imprime rasgos en el ocultista. Tengo que imprimir 10. Ya me va contando, ¿vale? O sea, yo puedo estar aquí, ir haciendo cosas que en todos los capítulos me van a ir contando cosas ya. Hay cosas, que es lo que decía, que estaba repetidas, como por ejemplo el tema de las... No sé si estaba aquí, esto de aquí. Túneles malignos, ¿vale? O sea, aquí me pide 5. Si yo me voy al... ¿Cuál era? El 4. Me parece que también me pedía 5. No sé si era el 4 o el 2. ¿Ves? Me pide también en el 2 y el 3. Me pide en 5. ¿Qué pasa? Que tú lo completas en 1, pues también se te completa en el otro. ¿Vale? No hace falta que lo repitas. ¿Ves? Y luego hay otro que estaba aquí, me parece, que me pedía 15. ¿Qué pasa? Que de esos 15, tengo ya completados los 5 que ya he completado. Estaba por aquí. No sé, por algún... Mira, este por ejemplo, ¿ves? Mata a un jefe en el mundo de pesadilla. O sea, no hace falta que estés en el mismo capítulo para que te cuenten. No sé dónde estaba, tío. Lo he visto antes, al principio. 15, 15... Bueno, estaba por aquí. Ah, este. Mira, ¿ves? O sea, llevo 6 de 15. O sea que... Por eso te digo que esto es muy sencillo. Y luego, ¿qué pasa? Que este aura se va rellenando cada vez que vas completando los objetivos. ¿Vale? Cuando lo tienes completo totalmente, sale el circulito entero. Si lo tienes, digamos, sin completar, o sea, solamente con los objetivos estos, pues se te rellena hasta la mitad. Cuando tú terminas de completar los 13 objetivos que me pide el capítulo 13, pues se me completa entero el círculo este brillante. ¿Vale? Aquí ya te pone completa 9 de 12 objetivos. Cuando tú llegues a la barrita de aquí, que serían los 9 objetivos, ya puedes reclamar todo esto. ¿Vale? Tanto el alijo, los favores extras para que te sumen los premios de temporada y luego los aspectos o rasgos. ¿Vale? Son aleatorios. Aquí ya te pone clases compatibles. Pues negromante. Este sería del rogue, este sería de la hechicera, este sería del oso y este del bárbaro. ¿Vale? O sea, son otros rasgos que te dan. Y ya está. Simplemente, o sea, es súper sencillo esto de entender. Y aquí, pues, las recompensas las vas cogiendo de una en una. ¿Ves? Por ejemplo, yo ahora tengo que coger el estandarte, pues le doy. Esto se va completando con los favores. ¿Vale? Yo voy por el 45, bueno, 46 por la mitad. Y tienes hasta el nivel 90. Cuando tú llegas al 90, que es esto de aquí, ¿qué haces? Gilipollas. 9000 pollas. Te voy a pagar yo a ti para... ¿Ves? Te dan las skins a color. A color. ¿Vale? Porque, por ejemplo, esta skin es la última, pero es que la primera de todas es la misma en negro. O sea, no tiene color. Sería esta de aquí. ¿Ves? Es exactamente igual. Lo único que te cambia es el color. Es el caballo, por ejemplo. Este sería el que te dan ya al principio. Luego tenemos esto de aquí. ¿Vale? Esta es la misma que te dan al final. Esta estaba en color aquí. ¿Ves? Es la misma. Entonces, se ve como más espectacular, ¿no? Ya tiene como estos tentáculos ahí súper raros, como si estuvieran llamas y cosas de estas. ¿Vale? Luego tienes gritos. Tienes lo que son estas cosas de aquí que, ¿verdad? Que no le he recogido. En el nivel 40 empiezas a coger los... Esto de aquí. Las cenizas humeantes. Ya tenemos una para canjear. Yo le doy. ¿Qué quiero canjear de aquí? Pues mira. Yo creo que quiero aumentar la experiencia de momento. Otra guapa sería esta de aquí. Aumenta la probabilidad de obtener poderosos corazones malignos. Pero yo quiero esta. Porque me va a ayudar bastante. Pues le doy. Ya tengo un 3% extra de experiencia. Ya está. Ya he gastado la primera ceniza. Puedo meter hasta 4. Ya está. Vale. Una pregunta. ¿Los polvos que te dan sirven para mejorar cosas, no? Esto. Las cenizas. Sería esto. Ahora ves. Se requiere nivel 53. Yo cuando tenga nivel 53. Pues ya podré volver a usar la ceniza. Luego. Puedes quitar la ceniza también. Vale. O sea. Se puede quitar la ceniza. Pero si yo en vez de experiencia. O sea. Yo llego al nivel 100. Pues quito las 4 cenizas de aquí. Y las meto en otro blessing. Ya está. Vale. O sea. Es súper sencillo de entender. La verdad es que. Este sistema. Me gusta. Porque es súper sencillo. Pero todo. Desde reclamar las reservas. Recompensas. A todo. Todo. Comprar nivel. Sé que es verdad que al principio te asustas. Te asustas porque cuando tú entras. Dices. Vale. Temporada. Le das aquí por primera vez. Aquí te pone. Actualizar. ¿Cómo era? Actualizar. A premium. Me parece. O algo así. Te salía actualizar a premium. Entonces tú le das actualizar a premium. No te lleva a ninguna pantalla de pago. O de compra. Pero se te actualiza en el caso de que hayas comprado los 20 saltos. Que solamente está en la ultimate. Entonces ya ves como todo esto empieza. Empieza hasta el 20. Hasta aquí. Y tú tienes que ir reclamando uno por uno. ¿Vale? Este por ejemplo. No sé por qué aquí no me sale. Ah vale. Porque este es el nivel 53. Y luego otra cosa súper importante. Que mucha gente hemos pensado que nos daban directamente. Es esto de aquí. El platino. El platino. Cuando tú compras el. Bueno. El pase de batalla. Al menos el que hemos comprado ahora. Que sería el de. El ultimate. Y la deluxe. ¿Qué pasa? Que te entraban 800 de platino. Estos 800 de platino. Te los dan repartidos. En lo que es. Los premios de la temporada. Claro. Yo creía que los 800 de platino. Te los darían aquí. Directamente. Vale. O sea. Joder. La animación. Hecha. Si hacéis esto. Saltáis la animación. ¿Veis? Yo no tengo. A mí no me dieron los 800. No me los dieron. Pero. Esos 800. Están divididos en niveles. De 60. 60. 60. ¿Ves? 60. 60. 60. ¿Ves? 60. Y creo que. 66. Y a tomar por culo. Y ya se acaba. O sea. Está como repartido. Esos 800 estarían repartidos. Y luego. Pues. La última ceniza. Que sería por 3. Te darían 100. ¿Vale? Los últimos niveles te darían más. Mira que guapa tío. Esta me mola. Y aquí puedes ver. Como le quedaría. A cada una. De las. De las clases. Sí que es verdad. Que yo no sé si es. Porque yo tengo las clases creadas. Porque me está enseñando los míos. O si por defecto. Se puede ver. Si yo por ejemplo. Tuviera un personaje solamente creado. Claro. Aquí. Esta por ejemplo. La hechicera de No Ladder. ¿No? Del reino eterno. Este también. Este sería el que tengo ahora. Por el necromante de ahora. Y luego están estos. Que también son del reino eterno. Pero son estos los personajes míos. Del reino eterno. Menos el necromante. Que es el que estoy usando ahora con Sir. O sea. Está súper guapo. ¡Olé! Ah. Creía que se podía bailar. Digo. ¡Olé! Pues esto es. Samuelito. Esto es. No tiene gran misterio. Es completito. Te dan un montón de cosas. Luego están las mierdas estas. Que te dan de todas las especies. ¿Vale? O sea. Para todas las clases. En una te dan una maza. En otra te dan un cuchillo. En otro te dan un hacha. ¿Vale? Y ya el mismo objeto te dice. De quién es. O sea. Bueno. Las clases compatibles. Igual que esto. Tú cuando recoges esto. Te dice que es para todas las clases. O sea. Realmente nos están dando cinco skins. Bueno. La verdad es que está bastante guapo. Y luego las animaciones también. O sea. Cada una tiene su animación. Está súper bien. La verdad. A mí me ha encantado el sistema. Venga Sir. Guapetón. Gracias por esperar.